vamos a quitarle la cuenta google al LG K9 damos aquí a siguiente la presión de continuar skip y acá entonces nos conectamos a una red wifi ponemos la contraseña le damos a conectar esperamos que conecte acá acá le damos a siguiente sell as new, configurar como nuevo acá y ahí está chequeando para actualizaciones espera un momento chequeando la información ok aquí ya no está pidiendo la cuenta mira la ahí entonces ahora volvemos al principio atrás, 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 atrás accesibilidad aquí accesibilidad donde dice visión visión acá y tallback activamos el tallback turn on aquí dibujamos en forma de una L en la pantalla y le damos donde dice tallback settings configuración de tallback acá y doble clic bajamos con dos dedos y aquí presionamos volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo para que se desactive el tallback le damos a ok dos veces y ahí se desactivó el tallback de manera temporal entonces ahora sí podemos hacerlo con un solo dedo bajamos a todo y dice help en feedback venlo aquí y aquí le elegimos el primer link entonces el primer link nos sale esto y acá aquí donde está el relojito de youtube le damos un clic esperamos que abra miralo aquí donde está abriendo y aquí en el navegador aquí escribimos vn run r o m o n v run como quiera y le damos bypass pero aquí vn run bypass este que está aquí abajo lo seleccionamos y elegimos el primer link míralo aquí acá entonces buscamos el que dice frp vn run y lo descargamos le dije que no era pero ok le damos aquí a continuar le damos a allow o permitir cerramos aquí con una X y le damos a ok aquí frp vn run míralo acá y le damos a ok acá el cursor que también igual y le damos a ok entonces le damos aquí a open y le damos aquí a settings esto tiene que hacerlo un poquito rápido cuando lo reiniciemos ahora ok activamos el top presionamos volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo y hacemos en forma de una L dibujamos una L y le damos a test to speech setting doble click y no hace nada otra vez doble click y no hace nada tenemos que hacerle con dos dedos así para que baje rápido pero tenemos que hacerlo un poquito rápido reiniciamos doble click y le damos a reiniciar start cuando el teléfono encienda nuevamente tenemos que hacer en forma de una L rápidamente y tenemos que darle donde dice text to speech setting y bajar de una B la barra de notificaciones con los dos dedos para que se baje rápido pero hay que hacerlo rápido porque en algunos se queda como pegado y no baja entonces tenemos que hacerlo un poquito rápido en ese aspecto y ahí esperamos que se inicie para hacer lo que ya le habíamos dicho ahí está subiendo acá dibujamos en forma de una L ok, dio error vamos a tener que reiniciarlo de nuevo porque mire se quedó con un error ahí no está funcionando open again no, no y un error si da ese error entonces lo que hay que hacer obligatoriamente es reiniciar el equipo porque no vamos a presionar power atrás para reiniciarlo entonces y doble click de reiniciar aquí reiniciar dos veces y reiniciar miren acá y esperamos que se reinicie y ahora sí lo vamos a hacer un poquito rápido dibujamos una L texto speed setting y con dos dedos de una vez bajamos las notificaciones para entrar ajustes ahora van a ver cómo es el proceso aquí esperamos que suba aquí esperamos que suba ok aquí dibujamos una forma de una L texto speed setting doble click seleccionamos y doble click y de una vez bajamos con los dos dedos middle way entonces le damos doble click aquí ajustes y ahora hacemos la forma de una L le damos le dice post feedback doble click le damos a ok esa es la función de presionar volumen arriba y volumen abajo también al mismo tiempo entonces aquí ya estamos en ajustes le damos aquí a los tres puntitos list view aquí ahora buscamos security o seguridad buscamos seguridad security y acá en front administrator desactivamos esto aquí deactivate se queda activado volvemos atrás entramos de nuevo y lo desactivamos otra vez deactivate tenemos que dejarlo desactivado volvemos atrás activamos aquí aceptar y si queremos ver si se desactivó ok ya está desactivado volvemos atrás y acá volvemos atrás de nuevo buscamos acá donde dice application app o aplicaciones apps mirenla acá abrimos y buscamos la aplicación de google play service google play service mirenla aquí la abrimos force stop y disable le damos a yes volvemos atrás atrás otra vez y aquí buscamos la aplicación de almacenamiento o storage le damos hasta el final le dice explore y aquí buscamos descarga la carpeta de descarga miren aquí download abrimos le damos a instalamos el frp uvn run le damos a nes install esperamos que termine de instalar ahí está instalando ahí está instalando esperamos que termine ok ahí termina de instalar le damos addon hecho aquí entonces instalamos el quickshork ahora le damos a instalar aquí install instalando y aquí le damos a open o abrir acá buscamos aplicaciones applications y bajamos hasta donde dice google play buscamos acá la aplicación aquí google play service perdón play store le damos a try entonces acá esperamos un momentito hasta que no abra las opciones como aquí ok damos un click aquí arriba y ponemos una cuenta de google existente tiene que ser una cuenta existente de google puede ser esta misma pero en algunos países la bloquea y ciertas personas también me le clavan me cambia la clave a veces no sé por qué lo hace le damos a go porque ponemos la cuenta y aquí ponemos la contraseña repito una cuenta de google existente le ponemos su correo y su contraseña y le damos a go para que termine el proceso pueden usar esta misma aunque en algunos países la bloquea le damos aquí a go y le damos a agree aquí abajo esperamos aquí que termine de este errorcito le damos un click afuera la pantalla pero ya está agregada mirenla ahí volvemos atrás atrás otra vez atrás y ahora buscamos setting en la S está setting para acá abajo mirenla aquí settings le damos a try y buscamos apps aquí abajo la vi ahora mismo mirenla aquí apps y activamos la ahora sí activamos la aplicación que desactivamos ahorita que es la de google play services mirenla aquí le damos un click encima y le damos a enable enable volvemos atrás atrás otra vez y aquí lo que hay que hacer ahora es reiniciar el equipo para terminar con la configuración presionamos la tecla de power que está atrás le damos a donde dice restart phone power on en power off restart acá y esperamos a que el teléfono se reinicie para continuar con el proceso esperamos que termine de subir el equipo el K9 mirenla ahí el K9 ok entonces ahora vamos a proceder ya con la fase final que es ya la configuración luego la eliminación de las aplicaciones que descargamos y quitarle la cuenta entonces acá lo primero que vamos a hacer es darle aquí doble clic exit y vamos a desactivar el top va dando doble clic de accesibilidad aquí donde dice visión y doble clic aquí para desactivarlo dos veces y aquí arriba doble clic otra vez dos veces turn off doble clic ponemos atrás hasta el principio atrás atrás aquí cambiamos el idioma por el idioma que vamos a elegir que en este caso sería español le damos aquí a siguiente saltar le damos a siguiente acá aquí dura un ratito ok configuración configurar como un nuevo dispositivo aquí dura un ratito porque ahora va a comprobar la cuenta va a buscar actualización y todo eso eso va a depender de la velocidad del wifi tenemos que dejarlo todo el tiempo conectado al wifi para que se sincronice aquí está buscando las actualizaciones sigue buscando las actualizaciones acá ahí ya ha agregado la cuenta mírala ahí le damos a siguiente ahí está teniendo la información de la cuenta esperamos que termine ya para ya este es el último paso creo un momentito ahora no aquí abajo saltar más 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 acepto ahí está comprobando otra vez omitir aquí aquí nos pide otro momentito realizando los últimos ajustes gracias a Dios y ahí ya aquí aceptamos todo lo legal estamos de acuerdo aquí aquí y ok tenemos un errorcito aquí que se van eliminando esta aplicación donde está la aplicación ok faltaba esto cerrar aquí mira la que borramos en esta aplicación que está aquí la tratamos hasta desinstalar aquí desinstalar cerrar hacemos lo mismo con esta otra desinstalar aquí desinstalar y aquí a cerrar nos vamos a ajustes ahora nos vamos donde dice cuentas cuentas y que más que dice aquí cuenta y sincronización elegimos la google aquí le damos a los tres puntitos y le damos a remover cuenta le damos a borrar volvemos atrás aquí en información acerca del teléfono el GK9 aquí información de software está en la 7.1.2 y ya eso es todo ahí está listo no hay más nada que hacer eso es todo lo que voy a hacer